Quiero pedirle a mis compatriotas que me acompañen en esta obra que se está realizando. Aquí encontrarán cultura, recreación, fantasía. No es necesario que viajen a otros países. Aquí encontrarán cosas iguales, no con tanto lujo como en otras partes. Les pido por favor que me acompañen. Estoy convencido que si ustedes me colaboran, haremos algo maravilloso. Desde el año 48, comencé a prepararme para hacer este parque. Este parque se inició hace aproximadamente 12 años. La idea de construir esto es primordialmente compartir culturas sanas y de crudosas de creación. La primera idea que tuve acerca del parque fue en el año de 1948, volando entre Bogotá y Barranquilla. Ahí surgió la idea de crear el mapa de Colombia a escala gigantesca y en alto relieve. Ahí surgió la primera idea para crear este parque. He creado este monumento en homenaje a nuestro Hacedor, el Dios del Universo. Este es un monumento que tiene una mano gigantesca, tiene 12 metros y medio de altura. Luego viene el globo que tiene 25 metros de diámetro. Yo siempre he sostenido que Roma no se hizo en un día, ha sido en siglos. Lo mismo este parque, vamos poco a poco. Yo estoy seguro que va a ser orgullo para los colombianos cuando en el exterior nombren este parque. Yo invito a los colombianos que vengan a visitar este su parque. Esto es un patrimonio nacional, esto no es de Jaime Duque, esto es de una fundación que lleva mi nombre. Estoy seguro que los colombianos van a sentir gran orgullo en el futuro cuando este parque haya avanzado más. Hay una cosa, yo prefiero fracasar en la acción y no vivir fracasado. Si no me hubiera lanzado a construir este parque, no estaríamos contemplando lo que ahora vemos. A mis compatriotas les dejo este parque con todo mi cariño. Ellos verán si lo saben conservar o lo dejan acabar. Pero sobre todo quiero que los colombianos vean lo que hice yo. Lo he hecho con la verdad. Porque la verdad es lo verdadero para los seres humanos. Entonces, les pido que visiten esto. Es una obra que va a ser gloria para Colombia. Ellos no me creen todavía, como no me creyeron cuando comencé esto. Pero ahora, yo sé que después cuando tenga esto de una forma gigantesca, me van a creer. Así que se ha hecho el parque, es decir, con unos proyectos futuros maravillosos para que los colombianos reciban alguna herencia de un piloto colombiano. ¡Gracias!